¡Suscríbete! Siempre buscando y buscando no encontraba nada Comenzé y me puse a llamar a mi amigo Compañero vamos a buscar algo que tenga el mismo Amigo, reconozco el que yo no me pego ¿Dónde la pasaríamos mejor? Ponte a sudar en una noche en la gana Ponte a sudar en una noche en la gana Entre mirando y sentando no encontraba nada Compañero vamos a ver, Lucas va a pasar las ganas Un año chica me invito a compensar un abierto Amigo, reconozco el que yo no me pego Amigo, reconozco el que yo no me pego Ponte a sudar en una noche en la gana Ponte a sudar en una noche en la gana Era una ruta que había tantos años Ponte a sudar en una gana Ponte a sudar en una noche en la gana Ponte a sudar en una noche en la gana Ponte a sudar en una 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 gana